¡Suscríbete al canal! Yo soy Nueva Carne y desde ese preciso instante hasta el final del vídeo yo seré vuestro anfitrión. Sed todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en la cual en esta ocasión vamos a hacer la crítica del último concierto que ha dado la formación Massive Attack en nuestro país en el concierto del 21 aniversario del álbum Mezzanine. Bueno, pues aquí estamos un día más para analizar algo relacionado con el mundo del arte. En este caso vamos a analizar el concierto de la formación Massive Attack. Este es el segundo vídeo de especial que hago de la formación Massive Attack. En el primer vídeo lo que analizamos fue los orígenes de la banda, lo que era el movimiento del trip hop que ellos utilizan musicalmente y luego analizamos su discografía del peor al mejor álbum según mi criterio. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo ya dije que íbamos a analizar el concierto de Massive Attack cuando yo lo fuera a ver, que fue el pasado sábado 16 de febrero. Y bueno, vamos a analizar este evento desde los cuatro apartados que yo siempre utilizo. El primero de todos analizaremos la sala donde Massive Attack vio el concierto, después el sonido de Massive Attack en el concierto, el tercero el espectáculo visual que vio la formación y cuarto y último apartado pues analizaremos lo que fue la actuación de Massive Attack en el concierto. Y bueno, ya sin más dilación nos vamos ya al primer apartado que es analizar la sala donde Massive Attack vio el concierto. La sala fue la Sant Jordi Club, que es una sala que está en la parte inferior del estadio del Palau Sant Jordi. Yo tengo que reconocer que es la primera vez que he ido a esta sala a ver un concierto. Es una sala que se remonta al 1992, que es una sala que construyeron para las Olimpiadas de Banzerlano 92. Banzerlano 92. Es una sala que ha ido evolucionando, la han utilizado por ejemplo como sala de congresos, como sala para presentación de productos de diferentes marcas comerciales. Y a partir del 2007 ya la han utilizado asiduamente para hacer conciertos de bandas musicales. Es una sala que siempre utilizan para bandas más indie o con menos repercusión comercialmente. Pero mira, esta sala está bastante bien, Massive Attack la he elegido porque creo que es una sala que está muy bien equipada. Tiene aforo para más de 4.000 personas, tiene una pista muy amplia, la verdad, todo se tiene que decir, muy amplia. En la banda izquierda hay una tribuna para la gente que quiera sentarse y todo eso, que quiera elegir localidades para sentarse. Ya digo, es una sala que tiene muy buena visibilidad desde cualquier ángulo del escenario principal, técnicamente tiene de todo, está muy bien equipada, o sea, tiene sus barras para refrigerio, tiene sus lavabos bien señalizados para menos válidos y todo. Tiene guardarropía, o sea, sus salidas de emergencia bien señalizados, o sea, es una sala que está súper bien equipada y tiene un gran escenario para poder ubicar la banda. O sea, tenían espacio suficiente para ubicar las dos baterías que utiliza Massive Attack, tanto una convencional como una sintética. sitio para varios cantantes que utilizaron para el concierto, también tenían como un par de teclados, o sea, tenía sitio para los dos guitarristas que utilizaron para el bajista, tenían sitio para poderse mover libremente por todo el escenario, o sea, es una sala que también proporciona un sonido muy bueno y muy competente, o sea, yo creo que es una sala que funcionó a las mil maravillas. También tenían espacio para ubicar tres grandes pantallas que utilizó Massive Attack para el concierto, o sea, yo creo que es una sala que poco, poco se le puede decir de negativo. Esta sala, creo que está súper bien equipada, resultó excelente para el evento, o sea, que yo le voy a dar cuatro tenedores muy bien merecidos. Bueno, ahora vamos a analizar el segundo apartado, lo que fue la sonoridad del concierto. Tengo que decir que el sonido del concierto, pues la verdad es que fue muy bueno, o sea, Massive Attack se le reconoce bastante por la sonoridad, no solo de sus álbumes, sino de sus conciertos. Pues ya te digo, o sea, sonó todo muy bien, o sea, las baterías muy bien, las guitarras eléctricas muy bien, los teclados muy bien, el bajo también muy bien. O sea, lo que es el sonido de la instrumentalización fue muy bueno. Sí que, por ejemplo, hay que achacar lo que es ya el sonido de las voces de los cantantes, que en tres canciones yo escuché muy flojitas las voces de los cantantes. Las canciones en las que yo lo noté fue el Rising Sun, la canción Mezzanine y la canción Inertia Creeps. Por ejemplo, sobre todo en la canción de Inertia Creeps, hubo una parte en la que cantaba 3D que prácticamente no se escuchó absolutamente nada a su voz. Yo no sé si fue debido a un mal sonido de esa parte de la canción, o que a 3D se le olvidaron parte de las líricas de la canción. Pero es que fue la primera parte de rapeo de 3D que casi prácticamente no se escuchó. Y en las canciones de Mezzanine y Rising Sun, que tanto 3D como Daddy G cantan los dos, pues muchas veces o no se escuchaba 3D o no se escuchaba Daddy G con toda la contundencia que tenía que haber sido en esas canciones. Eso por una parte. Luego hay otra parte del concierto en que Massive Attack, aparte de las canciones de Mezzanine, cantan otras canciones de otros estilos diferentes, porque son canciones que están en el álbum Mezzanine como parte de los samples que utiliza Massive Attack en sus álbumes. Por ejemplo, una de ellas fue la de Our Founder Reason, de la formación Velvet Underground, que fue la primera canción que tocaron en el concierto. Y la verdad es que la tocaron muy bien, o sea, sonó muy bien. Pero luego utilizaron otras canciones que también salen de samples en el álbum Mezzanine, que sonaron demasiado fuerte o demasiado estridentes. Que fue, por ejemplo, el caso de 1015 Saturday Night de la banda The Cure y, por ejemplo, el Rock Rock de la banda Ultravox. Que estas, ya te digo, sonaron muy, muy estridentes. Y luego también tocaron otra canción que no es, que no sale en el álbum Mezzanine, pero digo yo que adquirieron derechos para tocarla en este concierto, que fue el Bella Lugusis Dead de la banda Bauhaus. Que también, ya te digo, sonó muy estridente, muy fuerte y un poco, pues, desentonaba un poco con el resto del concierto, en la que la sonoridad de las canciones del Mezzanine sonaron totalmente perfectas. Entonces, ya te digo, entre lo de la enmascaración de algunas voces de estas tres canciones que he nombrado y la estridencia de estas otras canciones adicionales, pues yo en definitiva le voy a dar tres tenedores y medio. Ahora vamos a analizar el tercer apartado, que es el espectáculo visual que realizó Massive Attack en el concierto. La verdad es que el aspecto visual del concierto estuvo bastante bien, como he dicho anteriormente, habían tres pantallas grandes en las cuales ellos la utilizaron un poco para hacer homenaje a todo lo que habíamos vivido en el pasado siglo XX, porque ya sabemos que el álbum de Mezzanine fue en el año 98, que todavía era del siglo XX, y analizan varias cosas o varias imágenes o varios eventos que, bueno, que tuvieron la cavidad durante todo el siglo XX. O sea, cosas como, por ejemplo, el nacimiento del cine, el nacimiento de la música comercial, lo que son las estrellas pop y todo esto, también, por ejemplo, analizaron lo que era la industria farmacéutica, lo que era el neocapitalismo, las guerras modernas y todo eso. O sea, hubieron muchísimas cosas que analizaron del siglo XX. Es como casi, como si hubiésemos desenterrado en el siglo XXI una cápsula de estas del tiempo y hubiésemos desenterrado muchas grabaciones y sonidos de ese siglo XX, pues más o menos dieron a entender que era algo como eso, como desenterrar una cápsula del tiempo del siglo XX y visionar ciudadanos modernos del siglo XXI, todo lo que había pasado en aquella época. Eso por una parte. Luego también pusieron las típicas cosas que siempre hace Massifatac en todos sus conciertos, o sea, lo que es crítica de eventos bélicos, en este caso, por ejemplo, salían cosas como la guerra de Irak, la guerra de Siria, lo de las torres gemelas, también, por ejemplo, la crítica a presidentes como Vladimir Putin, como Donald Trump. O sea, sí que un poco rompe con la concepción del concierto, porque yo pensaba que íbamos a analizar lo que era el siglo XX, como hicieron desde un principio, pero luego también aprovecharon para meter sus críticas de la época actual. Bueno, quisieron meter un poco de todo en vez de quedarse con un solo concepto. Ya te digo, visualmente, ya te digo, fue eso prácticamente lo que fue el espectáculo visual. Luego también hicieron, en una de las canciones, la de Dissolve Girl, hicieron una proyección de cosas que habían grabado Massifatac para esa canción en específico, que estuvo bien porque salían diferentes miembros del grupo grabando su actuación con los instrumentos cuando tocaba en cada parte de la canción. Pero sí que hubo una cosa que no me gustó de esa canción, de esa representación, es que no había cantante, no había cantante femenina en esa canción. O sea, utilizaron las voces de la canción original, grabada de la canción original. Sí que, a ver, hace un poco de gracia porque hace juego con el título de la canción. O sea, una chica disuelta, por así decirlo, que se va disolviendo y va desapareciendo. Pero a nivel conceptual, muy bien, pero a nivel visual, o sea, quedó un poco raro ver un micrófono vacío sin la cantante que cantaba esa canción, la cantante Sarah J, que no aparece, claro, no la utilizan para este concierto. Y no sé, a mí quedó un poco raro, quedó un poco raro. Se entiende el concepto, pero a mí no me acabó de agradar del todo. Fue espectáculo correcto, pero para mí poco trascendental o transgresor o rompedor, por así decirlo. Pero bueno, yo en definitiva le voy a dar dos tenedores y medio. Y bueno, ya vamos al último apartado, lo que es analizar lo que fue la actuación de Massive Attack en el concierto, que creo que esto es de las cosas que más le interesan a la gente. Este concierto me recordó bastante al que dio John Carpenter en su Anthology Tour, que dio este concierto en el último Festival de Sitges. Me recordó bastante a ese concierto porque la formación estuvo como muy fría, como muy distante. O sea, no tuvo mucha participación con el público y estuvieron también en una postura muy estática, muy rígida, casi casi no se movieron mucho, ¿sabes? Por el escenario. Y mira que tenía un escenario bastante grande y todo esto. Quizás los que yo destaco más en el concierto fue, por ejemplo, Horace Andy, o sea, el famoso cantante Riggi de Massive Attack, el cual se metió unos bailoteos y tuvo muy buena actitud en su actuación y todo eso. En algunos bailoteos me recordaba un poco a Chiquito de la Calzada. O sea, estuvo muy gracioso y su actuación fue formidable. También me gustó mucho la actuación de Liz Fraser, que pudo asistir al concierto. O sea, una voz súper memorable de Massive Attack, sobre todo en su canción de Teardrop. O sea, ella estuvo muy bien, estuvo muy sentimental, muy cálida y todo esto. O sea, me encantó su actuación en el concierto. No entiendo por qué no la utilizaron en la canción de The Soft Girl. O sea, creo que la hubiese cantado a las mil maravillas. Pero bueno, quisieron hacer esta especie de performance sin cantante y todo eso, que ya te digo, que a mí no me agradó particularmente. Los demás cantantes, 3D y Daddy G, ya te digo, estuvieron muy fríos. Su actuación bastante correcta, pero ya te digo, hubo poca interactuación con el público y tal. O sea, la actitud era muy fría, muy distante. Hasta al final del concierto, cuando cantaron la última canción, la de Group 4, o sea, ni salieron a despedirse ni tal. O sea, que no sé, a mí me parece un poco esto, un poco de falta de delicadeza, ¿no? Con el público ni despedirte, tampoco hicieron presentación de la banda, o sea, de todos los músicos adicionales que utilizó la banda en el concierto. O sea, que mínimo que presentarlos, ¿no? Porque hicieron muy buen papel los músicos adicionales en el concierto. A ver, sí que tengo que decir que, por ejemplo, la actuación que realizaron en estas canciones adicionales que he nombrado anteriormente, muy bien, o sea, vi otra faceta de Massive Attack, o sea, tocando canciones de Pum, de Post Pum o de Proto Pum, o sea, y la verdad es que muy bien, o sea, es algo que me sorprendió en positivo del concierto. La actuación de Atigo es buena, o sea, no puedo negar que todas las canciones las interpretaron a las mil maravillas, pero, hombre, no sé, un poco más de participación con el público, no sé, hubiese estado bien, o ya te digo, como reitero, lo de la presentación de la banda, o despedirse, no sé. No sé, es una cosa muy a tener en cuenta, pero ya te digo, los que vayan al concierto para experimentar lo que son las canciones del álbum Messanin en concierto van a salir muy recompensados y creo que van a salir muy contentos del concierto porque creo que las tocaron a las mil maravillas y tal. Y también tengo que decir que empezaron casi media hora tarde, que eso es una cosa también a tener en cuenta, que el concierto fue una hora y media justita, que sí como hubiese agradado escuchar alguna canción más de Massive Attack, aunque no fueran del Messanin, o sea, no sé, para hacer un poco... Ya que estás haciendo un homenaje al siglo XX, pues que menos que tocar las canciones que iniciaron ese movimiento del trip hop, que varias son de Massive Attack. Pero bueno, una actuación correcta, que supera mucho lo que es el aprobado y que yo le voy a dar tres tenedores. Pues en global yo le voy a dar tres tenedores. Yo creo que es un concierto bueno, o sea, es un concierto que quien quiera rememorar lo que es el trip hop o descubrir el estilo del trip hop, yo creo que es un concierto muy decente, yo creo que es un concierto que tiene su contundencia tanto visualmente como sonoramente. Pero bueno, ya te digo, en definitiva es un concierto que a mí me ha agradado mucho, tiene sus cosas a criticar, como ya he hecho, pero es un concierto que a mí me ha agradado mucho, me he encontrado lo que me esperaba y la verdad es que misión cumplida, tanto por la banda Massive Attack como el concierto en sí. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mi crítica de este concierto de Massive Attack y bueno, y si os ha agradado, espero que le deis un like al vídeo, os suscribáis a mi canal y sobre todo, sigáis la carrera de Massive Attack o acudáis a alguno de sus conciertos. Y nada, pues bueno, como siempre me despido muy atentamente de todos vosotros y nada, como siempre os deseo a todos mucha suerte y mucha salud. Y nada, pues hasta luego cocodrilo y a otra cosa mariposa. Adiós, muy buenas. Antes de irte, no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita para las notificaciones y darme un buen like si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias por visionar mi vídeo.